Yo ya no quiero que llame a mi móvil, que viva o que llore por mí Ya no interesa que ya sea la cosa que me haga, no me haga feliz Yo ya no soy así, yo ya no soy así Ahora cuido de mí, yo ya no soy así Yo ya no quiero que llame a mi móvil, que viva o que llore por mí Ya no interesa que ya sea la cosa que me haga, no me haga feliz Yo ya no soy así, yo ya no soy así Ahora cuido de mí, yo ya no soy así No me preguntes qué me ha pasado, no me preguntes que dónde he estado Con mi silencio te he contestado, tú lo sabrías de estar a mi lado No me preguntes qué me ha pasado, no me preguntes que dónde he estado Con mi silencio te he contestado, tú lo sabrías de estar a mi lado Tengo al diablo pendiente de mí, sabe que si vuelvo no vuelvo a salir Tiene a mi alma jugando a parchi, porque eso es la vida matar o morir Toda mi vida un tablero, la puta, la mierda, el dinero Toda la vida en el cero, la puta, la mierda, el dinero Tengo al diablo pendiente de mí, sabe que si vuelvo no vuelvo a salir Tiene a mi alma jugando a parchi, porque eso es la vida matar o morir Toda mi vida un tablero, la puta, la mierda, el dinero Toda la vida en el cero, la puta, la mierda, el dinero ¡Gracias!